Durante los días 15 y 16 de junio se llevó a cabo en el municipio de Sonsón la Feria de Servicios Antioquia Cercana. Antioquia Cercana es la estrategia de descentralización de servicios de la Gobernación de Antioquia, con la cual busca acercar toda su oferta institucional a cada una de las regiones del departamento. No solamente estamos trayendo los trámites y servicios para la ciudadanía, sino que también estamos trayendo y descentralizando toda la oferta para los servidores públicos que trabajan en las administraciones municipales. En este caso estamos llevando a cabo una gran capacitación de la mano con el Departamento Administrativo de la Función Pública en Bogotá. Ellos se desplazaron con nosotros también hasta Sonsón en esta ocasión y estamos trabajando todo ese fortalecimiento para que los empleados y servidores públicos tengan todo ese conocimiento para manejar las plataformas nacionales como el CIGEP y el SUIT. El SUIT es el Sistema Único de Trámites, el CIGEP es el Sistema de Gestión Pública Nacional, en el cual tiene que estar consolidada toda la información de los municipios. Entonces en esta dinámica nosotros estamos llegando con una gran oferta institucional, fortaleciendo todo el tema de atención ciudadana en el departamento y beneficiando la comunidad con todos los trámites y servicios aquí en sus sitios de origen. Aquí vienen y entonces lo informan a uno de las cosas como son, ¿cuánto cuesta uno para ir a Medellín? Gastan una plata, entonces a uno no le queda tiempo para ir por allá. En el marco de esta feria también se desarrolló un foro agropecuario, el cual contó con la participación de varias entidades de carácter departamental. El enfoque de este conversatorio básicamente es mirar los retos que tiene el sector agropecuario con el tema de comercialización, establecimiento de proyectos productivos, el tema de la exportación, el tema de los diferentes recursos con los que cofinancian proyectos los entes nacionales, departamentales y locales. Hoy nos acompañó el Sena, Cornare, el diputado José Luis Noreña, el diputado del agro del departamento de Antioquia, Maná, la gobernación de Antioquia, la Secretaría de Agricultura del departamento, Azufrucol y algunas asociaciones de productores del municipio de Sonsón y representantes de los municipios de Argelia, de Nariño y Abejorral. Es de anotar que durante esta jornada también se realizó la expedición de alrededor de 105 pasaportes.